Esa reforma que pidió Cristina, yo me acordaba esta mañana cuando escuchaba a una médica del sur hablar que pasa en los lugares que son como Villa de la Nostura, que es un lugar paradisíaco, que hay un turismo impresionante, resulta que tiene un hospitalito que no tiene nada. Entonces lo que planteó Cristina, esa reforma tan importante de lo que significa la salud, ella ya lo tiene en la cabeza, por eso lo propone, porque ella tiene una inteligencia impresionante y hace mucho que tiene esa idea de cambiar totalmente el sistema de salud. Porque no puede ser que en semejante centro de turismo haya un hospital que no tiene terapia intensiva. Que viene un terapista a enseñarles cómo se colocan los respiradores, porque ya son médicas clínicas. Y hoy lo contaba muy bien la médica, que lo hacen con mucho cariño, pero como casi nadie se salva, porque no tienen cómo, se despiden de la familia. Antes de ponerles el respirador se despiden de la familia. Miren lo que les estoy contando, es muy triste esto. Tanto turismo, tanto lago, tanta riqueza, tanta nieve para patinar y no tenemos un hospital como la gente. Por eso hay tanto que revisar. Imagínense si ahí, en Villa Langostura, hay un hospital que las médicas están atendiendo de voluntad, porque no dan más, están cansadas. Explicaba esa chica hoy, ya de cordobesa, hace cuatro años que está trabajando ahí. Pero que no da más de cansada que está. Porque trabajan 24 por 24. Y no pueden dejar, porque no hay otros. Ahora han venido dos o tres de otro lado que se han quedado para ayudarlas. Imagínense qué serán las provincias más pobres. ¿Qué serán las provincias más pobres? En Santiago, ¿habrá un hospital de acuerdo al estadio de fútbol que hicieron? No es que yo no quiera el fútbol, ¿eh? Mi marido jugó toda la vida al fútbol, así que sé lo que es el fútbol. El de antes. No sé. No creo. Lo que pasa es que se tapa. Hay muchos lugares donde no hay terapia. No existió nunca la terapia intensiva. Y ahora habrá que ponerse a pensar si esta reforma que quiere Cristina, no habrá que empezar a implementarla ya. Porque cuando pase la pandemia, porque va a pasar, porque están comprando vacunas montones, el presidente compra en todos lados, donde aparecen vacunas se compran. Están en Cuba, viendo si la podemos traer la soberana. Pero me parece que hay que empezar en una reforma muy grande, empezando por las provincias más pobres. Y estas provincias que son ricas, o esos lugares ricos, de mucho turismo, que no paga el turismo en el hospital. No lo va a pagar el Estado, porque las arcas que entran por el turismo, ¿quién se las quedan? ¿Los políticos, los intendentes? ¿A dónde van a parar? No sé, no me queda muy claro. Quisiera saber lo de Bariloche. ¿Dónde va? Lo de la almilla de la angostura. ¿Quién se lo queda? Porque no puede ser que no haya tenapia intensiva. No puede ser que se han aprendido ahora a colocar un respirador. Y como es tan seguro que se van a morir, porque no tienen cómodo y los pueden trasladar, porque el traslado más cerca son dos horas de viaje. Por las dudas, se despide su familia. Es muy triste. Pero está pasando en esta Argentina. ¿Ustedes saben el turismo que viene por ahí? Miles y miles y miles de europeos. Y no le cuento a nosotros. Los ricos van a pasar dos veces por año. ¿A dónde va tanto dinero? Por eso me parece impresionante ese proyecto que tiene Cristina. Hay que pedirle que no se olvide, que se lo pongan los que son capaces. Alvarez aseguro que lo estará esperando. Goyán. ¿Cuántos hay que están queriendo que se cambie este sistema de salud tan capitalista que tenemos? Resulta que ahora a los capitalistas tampoco les sirvió, porque se llenaron las clínicas privadas, porque tampoco tienen lo que tienen que tener, que es vergüenza, y es lo que no tienen las clínicas privadas. No tienen vergüenza. Porque cobrar, cobran una fortuna. Y cada vez que tenés 83, 84, según los años que vas teniendo, te van cobrando más. Porque si sos más viejo, gastás más. Hay que cerrarlas. Todo que sea público. Que todo lo que le pagan a las clínicas privadas, que se lo paguen al Estado. El capitalismo es el peor virus que este que estamos viviendo ahora, que es el COVID-19. ¿Saben por qué? Porque mata mucha más gente que este virus. Y no hay vacuna. Y nadie se ocupa. O pocos. Porque cuando nos ocupamos de las vacunas, como se quisieron ocupar nuestras hijas y nuestros hijos, los asesinaron salvajemente. Y hay miles y miles y miles de muertos de esa época. Y ahora están matando en Colombia. Y van a matar donde ellos quieran. Porque el capitalismo es el virus más terrible. Mata miles de niños por día de hambre. Y no hablamos de eso. Estamos contabilizando cuántos muertos hay por el virus. Pero como los niños que se mueren de hambre son de África, de Sudáfrica, de países que ni conocemos. Aunque tengamos algunas provincias muy pobres que también hay niños que se mueren de hambre y que nunca usaron calzado. Es un virus que se come todo. Pero como es un virus que lo manejan los poderosos, siempre tienen forma de taparlo. Porque para eso están los secuaces de los medios. Los que cobran por callarse la boca. Los que cobran por mentir descaradamente todo el tiempo. Hay un solo canal más o menos que parece nuestro y el ONS, el canal del Estado. Nada más. Los demás son todos pagos vergonzosamente para que digan y mientan todo el tiempo. Desde la nación a 11, al 13, a todos. Una vergüenza. Dan asco. Ese es el capitalismo. Es un virus muy difícil de sacarse de encima. Los cubanos se lo sacaron. Pero miren lo que les cuesta. El aislamiento. Pero ellos aislados y todos son tan grandiosos, tan grandiosos, que son capaces todavía de ofrecernos vacunas a toda Latinoamérica. y abren sus puertas y sus corazones. ¿Cómo lo formó de bien Fidel? ¿Qué maravilla? ¿Cómo formó a ese pueblo que sigue siendo tan generoso? Reparten lo poco que tienen. ¿Lo respetan tanto nuestros hijos? ¿Compartir lo poco que tenemos? Es tan hermoso esa palabra, esa frase. Yo tengo esperanzas cada generación a que se animen a buscar una vacuna seria como la que buscó Fidel para terminar con el capitalismo. Si no terminamos con el capitalismo va a ser difícil que podamos terminar con los virus. ¿Saben por qué? Porque son ellos mismos los que hacen que después se mueran los que menos tienen. Ahora se muere alguno que otro rico, pero pocos. Los pobres se mueren en la calle. y no nos olvidemos que por el capitalismo han muerto millones y millones y millones y millones de niños y niñas de hambre. De niños y niñas que se ahogan cuando quieren cruzar una frontera. Haití sigue en guerra permanente. Tiene montones de niños que no tienen quien los cuide. tiene cosas de mucha riqueza que se las llevan los Yankees. Haití es un país terrible. ¿Cómo están sus niños y niñas en las calles? Descalzos, sin agua, sin nada. que nos asustamos tanto de este virus y tenemos uno que se llama capitalismo que nos hicieron creer que hablar del marxismo era terrorismo. El capitalismo es terrorista y un terrorista que mata todos los días millones y millones y millones por hambre por falta de atención por falta de medicina por falta de trabajo. Ese es el virus más peligroso que lo quieren llevar adelante la Carrió Macri la Reta ellos están del lado de la muerte Macri dijo que mueran todos los que tienen que morir y la Reta lo cumple al pie de la letra hasta el jueves que viene. ¡Gracias!